Hola que tal amigos sean bienvenidos a un video mas aqui en mi canal El dia hoy les traigo como rematar a porteria con una jugada de fantasia Y sin mas que decir comencemos con el tutorial Bueno amigos vamos a empezar a realizar esta jugada en tres simples pasos El primer paso seria Deslizar el balon hacia un costado con nuestra pierna no dominante de esta manera Vamos otra vez Lo tomamos con nuestra pierna dominante y lo vamos a deslizar hacia tu pie dominante de esta manera Antes de que se nos vaya muy lejos el balon hacia un costado solamente tenemos que cucharearlo Y darle un puntazo y elevarlo para poder rematar y cambiarle de direccion de esta manera Deslizamos y puntazo Vamos otra vez Deslizamos y puntazo Ya que este elevado el balon solamente vamos a rematar con nuestra pierna dominante de esta manera Otra vez Deslizamos, puntazo y rematamos Ahora vamos a ver como se muestra a continuacion Bueno amigos hasta aquí es mi canal de hoy si te gusto dale un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Dejame en la caja de comentarios que tal te parecio y sin mas que decir nos vemos en un proximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!